Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien en cualquier modo por mi causa. Alégrense y recosíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, queremos subir junto a Jesús al Monte Santo de las Bienaventuranzas para escuchar de cerca sus enseñanzas y dejarnos penetrar por su Espíritu. Abre todo nuestro oído a su escucha y danos la gracia de descubrir el significado de cada una de ellas. Que movidos por tu sabiduría y tu fuerza, podamos sentirnos bienaventurados aún en medio de sus sufrimientos. Amén. Queridos hermanos, hace unos días atrás, el Señor nos compartió en su Evangelio de Pedro que le dice a Jesús, Señor, sabes que lo hemos dejado todo para seguirte. Y la respuesta de Jesús es, les aseguro que recibirán cien veces más en casas, en hermanos, padres, hijos, con persecuciones. ¿Y qué provocan las persecuciones? Queremos seguir de lleno, por completo al Señor. ¿Qué producen las persecuciones? Nos desaniman, producen tristeza, como que provocan que tiremos la toalla, que nos rindamos, que nos cansemos. Y a lo mejor a veces ni lo hacemos, pero lo pensamos. Y esa manera de pensar, pues es pecado, rendirnos por la persecución que hay contra nosotros, por las injusticias que hay contra nosotros. Y para eso hoy nos regala Jesús estas bonitas bienaventuranzas, que nos inspiran, que nos animan, ¿verdad? Porque seguramente al volverlas a leer, podemos a lo mejor sentirnos identificados con alguna o algunas de estas bienaventuranzas. Entonces mire tan bonito el gesto particular que primero nos dice Jesús. Jesús subió al monte, y en el monte es el lugar de encuentro con Dios, lugar de oración, para animar, para levantar al que está caído, para hacerle ver que no todo está perdido, para hacerle ver que, pues, la persecución es un signo para manifestarnos que las cosas se están haciendo para Dios. Por eso, lo que debe quedarnos claro, es que optar por el Señor implica una vez más asumir una cruz con todo lo que ella conlleva, pero también nos promete una recompensa. En ese sentido, en la primera lectura, vemos como el profeta Elías, siendo fiel a la misión que le confió Dios, no deja de cumplir con la voluntad del Señor. Puedo estar encarcelado, que mire cómo Dios me bendice, ¿no? Envía cuervos con alimentos, para yo no pasar hambre. Y por eso ahora vamos a leer nuevamente, creo necesario, poder leerles las bienaventuranzas, solo las bienaventuranzas, porque con alguna o algunas de ellas yo me puedo sentir identificado. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bueno, pues yo soy pobre, yo no tengo dónde, ¿no? De dónde. Pero lo que sí tengo, ganado, por ser pobre, es el cielo. ¿Tengo algo? Eso nos tiene que dar ánimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, los mansos, ¿no? Es decir, los que con persecuciones son mansos, son humildes, son sencillos, se dejan llevar, heredarán la tierra. Significa de que algo tengo también. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloramos? Algo que nos entristece, algo que nos preocupa. Un resultado que dio mi acción, que la hice con el corazón y resultó al contrario. Dice el Señor, serás consolado. Dice también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿No? Yo voy y no me hacen justicia. Yo reclamo, yo exijo mis derechos, mis deberes y no me prestan atención. Dice, ellos quedarán saciados. Lo dice el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, los que son buenos, los que ayudan, los que son caritativos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Mira esa frase tan bonita. Bienaventurados los misericordiosos, los que son misericordiosos, buenos con los demás, porque recibirán misericordia. Del bueno, del que es bueno, del que nos llamó. No, dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿No? ¿Cuántos defendemos la paz, la justicia? Ahorita en estas naciones que viven la guerra, los conflictos políticos y sociales. Dice el Señor. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que, los perseguidos, por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos no somos perseguidos por hacer el bien? Usted a lo mejor, y pongo este ejemplo, ¿verdad? Y le aprovecho para que oren por esta comunidad parroquial y por todos los sacerdotes. Y ustedes ya han visto, fíjense las obras que hay en la iglesia. Y ustedes seguramente se sienten orgullosos, contentos, felices, por el trabajo que venimos haciendo con la ayuda de todos. Y eso, esas cosas buenas, aunque ustedes las ven buenas, otros no las ven buenas. Y eso trae persecuciones. Con eso nos hemos ganado persecuciones, críticas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, miren esta. Ustedes, cuando los insulten, cuando los persigan y los calumnien, de cualquier modo, por mi causa. Y miren entonces, que estas señales traerán bienaventuranza. ¿Y qué es bienaventuranza? Felicidad. Miren lo que dice el Evangelio después. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Fueron perseguidos. Jesús. Pues, nadie ha sido más perseguido que Jesús. Y eso, ¿qué trae? Trae recompensa. Por eso, hermanos, cada vez que subamos al monte, vamos a buscar consuelo. Vamos a buscar bienaventuranzas. Vamos a buscar la alegría. Alégrese y regocíjense. Vamos al monte cada día a buscar de esa alegría y ese regocijo que sólo puede dar el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.